hola qué tal muy buena gente y bienvenidos un día más al canal lo primero de todo feliz año nuevo para todo el mundo he estado unos días unos días malico he estado con gripe y con fiebre y la verdad que no tenía muchas ganas de nada por eso no he podido felicitar antes el año nuevo porque madre mía la noche vieja que pasé yo bueno al final la pasé medio medio bien pero en fin aquí seguimos otro año más vamos a ver cómo será este 2023 y hoy vengo a enseñaros y voy a cambiarle un poco la alimentación de los pájaros a ver si se ponen más sanos y más fuertes porque yo sigo viendo muchísimos vídeos de compañeros y la verdad que sigo aprendiendo bastante todos los días se aprende algo he visto cómo hace aviario fénix su mixtura impresionante he aprendido dos cosas también de aviario roberto de periquitos lutinos veo muchísimos muchísimos cosas veo los pájaros de los periquitos de aviario norteño aviario jarreño de muchísimos canales si alguno se me olvida perdonarme pero la verdad que estoy aprendiendo bastante bastante de ello y hoy os voy a enseñar la mixtura que yo tenía y otra que probé que yo creo que hasta ahora la que más me ha gustado de la verdad que es una mixtura cara pero tiene bastante bastante mejor pinta y le vamos a añadir unas cositas así que nada vamos a ir viéndolo mirad esta es la que yo he estado usando una mixtura de mijo de jarar sin pipas la marca jarar como podéis ver no tiene apenas tiene poco alpiste pero yo creo que no tiene nada de alpiste y he estado yo leyendo e informándome y la base de la mixtura de los periquitos debe de llevar pues casi la mitad de la mixtura de alpiste debe ser la base esto creo que es mijo blanco o mijo amarillo que es el mijo más barato lo que hay y el que menos le aporta a nuestros párrafos como podéis ver lleva muchísimo mijo es casi todo el mijo lo mismo luego lleva me parece mucha avena, avena si lleva, mijo rojo lleva algo y pepitas de colores de vitamina según he estado viendo esto no vale para casi nada pero bueno me queda ahí medio saco más pues a la mixtura que vaya haciendo yo ahora para no desperdiciar esto pues le iré añadiendo un poco pero no mucho para no bajarle mucho a la calidad de la que voy a hacer y ahora mira la diferencia con la que me gusta a mí esta es de la marca un epic un epic premium food me parece que sale el tiro 3 o 4 veces más que la otra pero aquí ya si se nota la diferencia tío trae bastante más alpiste trae avena no trae las pinticas esas de colorines que eso yo creo que no vale para casi nada trae mijo blanco trae mijo amarillo mijo rojo no sé si alguno será mijo japonés trae también linaza linaza negrillo trae varias semillas y la verdad que viene bastante bastante más completica me gusta me gusta bastante más aparte la vamos a enriquecer conforme he ido viendo yo por ahí y antes de empezar con la mixtura también he comprado una bolita de grasa para ponerse que esto viene muy bien ahora para la época de frío que pillen un poquito de grasita los pájaros y se le quita bastante frío ahora también se le iremos poniendo en las jaulas así que vamos a guiarnos con la mixtura bueno aquí tenemos el recipiente para mezclar los ingredientes aquí tenéis la nueva mixtura de la que os he hablado que esta ya la podréis y la verdad que me encanta y vamos a ir estando aquí una boca no sé si aquí este formato es de tres kilos no sé si aquí llegarán a coger los tres kilos bueno vamos a echar más o menos la mitad ahí y ahora ya veremos si coge más he comprado también mirad una pasta a base de verduras los pájaros ya sabéis que necesitan comer también frutas y verduras y esta la verdad que le va a venir muy bien para echarse de aquí por el a loma para que sea más apetecible la mixtura vamos a abrirlo vamos a abrirlo por aquí y vamos a ver cómo viene viene entonces si lo podéis ver como granulado le vamos a echar un poco un poco para que le dé a lo y esto me sirva para varias veces un poco lo siguiente lo vamos a echar Omnibis vitaminas para que los pájaros estén sanos y fuertes en español esto va esto va para la pasta de cría pero he visto yo que esto se imprena también en las semillas esto se imprena en las semillas y al pelar los pájaros las semillas también se lo comen le vamos a echar también una buena cantidad uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez cucharitas de esta lo que voy a ir echando aquí a este lado ahora le vamos a echar también Fertidil rico en vitamina E para que los pájaros en esta época se pongan más en celo y críen mejor le vamos a echar otros diez cacicos uno dos los que se quiera en el cajo tres cuatro cinco seis siete ocho nueve nueve y diez y diez el Fertidil lo vamos a guardar ya también ahora le vamos a echar también pasta de crío aquí mismo en la mistura y así ya también la toma y más aporte vitamínico y paja a lo mejor le voy a echar dos cucharadas de estas gramas vamos a abramos y ahí lo siguiente que le voy a echar va a ser gris gris que es un gran aporte de cacho para los huesos de los pájaros que ya estáis que le tiene el finillo y para la formación de los huevos le vamos a echar también una y dos cucharitas de estas no tan llenas ahora le vamos a echar el tribiótico que son probióticos y prebióticos para que hagan bien la digestión esto va muy muy bien esto son tres cucharadas por cada kilo de pasta de cría aquí va a ir algo más de kilo pero tampoco le quiero echar mucho ahora vamos a echar las tres cucharadas dos y tres el tribiótico también ahora le vamos a echar orégano en polvo que esto es un antibacteriano natural para que estén desparasitados por dentro este viene también en polvijo y lo vamos a echar un poco este lo tenía abierto por aquí y por último le vamos a añadir levadura de cerveza yo he visto que usan gusanos de de la harina y estos también estos son proteínas para que los páscaros crezcan se desarrollen bien y grandes esto donde ponía más o menos la cantidad 10 gramos por kilo de pasta esto lo vamos a echar una cucharada de esta no muy llena vamos a ponerlo Y ahora le vamos añadiendo más, le voy a añadir de la mixtura vieja una poca para irlas gastando, no mucha para no perderle calidad a la mixtura. Y vamos a terminar de rellenar con esto, con la nueva que he comprado, la buena. Por lo menos la otra la voy gastando poco a poco. Y ya volvemos. 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 Bueno, señor mío. Bueno, ahora lo limpio. Ahora lo limpio. Ahora es que se estaban quedando los palmillos debajo. Volví a manejar yo mismo así. Para que se mezquen bien todos los palmillos. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora sí se está viendo ya todo. bien mezclado. Voy a juntarme un cachorro más grande para hacer la mixtura para todo, si no lo voy a tener que estar haciendo mucho pie. Ya parece que sí, se ve esto bien mezclado, mira cómo ha quedado, qué pinta tiene. Vamos a ver si les gusta y les va bien. Bueno pues ya tienen su nueva mixtura puesta y las bolitas de grasa por ahí también. Vamos a ver qué tal le siento, si la toman bien y cómo se desarrolla. Aquí se ve mejor la pinta que tiene la mixtura, aquí en la torre. Por variedad ahora y por alimentación, no creo que será. Aquí le he puesto su bolita de grasa y ahí están también los otros. Bueno gente, pues espero que hayáis disfrutado del vídeo, que os haya gustado, que os sirva de algo. Esto es lo que yo voy a utilizar por ahora, a ver si le va bien. Vamos a ver si se notan cambios aquí, en los pájaros que se vean más sanos y mejores, más fuertes. Yo creo que sí, a mí me ha gustado mucho. Vamos a ver ahora los resultados que da, pero para mí la pinta, la verdad que me ha gustado bastante. Lo dicho, nos vemos en un próximo vídeo, no os lo perdáis, los siguientes os traigo muchas novedades para el aviario y nada, a ver cómo sigue esta locura. Gente, que espero que hayáis empezado un buen año, que os traigan muchos periquitos a las redes magas y nos vemos en la próxima. Chao.